buen día a todos antes que nada les traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión el vídeo se trata sobre la enfermedad que genera un limón un limonero y es si tú te has preguntado por qué mi árbol de limón se empiezan las hojas a arrugar o está ponerse amarillas pues esto tú tienes que saber esto es causada por un insecto minador o por una pulida minadora ya que estos hacen que las hojas se vuelvan de color amarillas y que se vayan arrugando progresivamente en todo el foliaje principalmente los ataca cuando empieza a retoñar cuando empieza a retoñar es cuando el insecto empieza a atacar las hojitas en este vídeo yo te muestro un poquito de lo que se ven ahí se ven por ejemplo se ve las hojas más arrugadas pero yo ya le aplique el insecticida a base de aceite que yo a continuación yo les voy a mostrar yo le aplique 7 litros de agua a 3 mililitros con una jeringa y con esos 7 litros yo yo alcanzo a rociar entre 5 a 6 plantas árboles árboles de limón entre otros ya puede ser este naranja o puede ser este granada o este manzana o este tipo de insecticidas este tiene muchos tipos de plantas que puedes fumigar con eso bueno yo se los voy a mostrar a continuación y espero que les ayude de gran manera para que su árbol tenga un foliaje excelente porque si tú lo dejas actuar el insecto va a acabar con todas las hojas y al final tú vas a tener un resultado de un árbol que pues se va a ver este triste por las hojitas que no están bien desarrolladas porque el gusano es que ataca todo y hace que tumbe todas las hojas bueno espero que les ayude y que salgan ayuda este vídeo y que dios los bendiga en donde quiere que se encuentren y que tengan muchas bendiciones hasta luego gracias